yo creo que mi gente este video es para dejarles saber a todos los fanáticos que la canción de coronao ya está en youtube así que estoy mirando todos los comentarios de los fanáticos que están activos en segundo lugar la noticia más importante ya tengo 10 canciones terminadas de mi álbum el androide donde en ella va a tener canciones tan importantes como coronao remix con taiga que fue a nivel de vaina el ascensor no baja no solamente sube que fue el animal el criminal de vez el androide mi álbum espéralo 20 30 días para el lanzamiento que eso sale de una vez que fue hablamos el mal te ha pasado de piquete